Vamos a tratar de terminar con la ficha que ya tenemos pendiente lo más rápido posible. En la hora que tenemos de personalizado, voy a esperar que cinco de ustedes o cinco grupos de ustedes sean voluntarios para que yo pueda evaluarlos. ¿Ya? Si no, ya saben, voy a utilizar ruleta y eso va a ser peor, ¿no? Mejor es que ustedes sean voluntarios, no los quiero obligar. Muy bien, entonces voy a guardar la asistencia y vamos a CIEWeb. Chicos, cuando ustedes entren a CIEWeb y van al área de inglés, lo que estamos haciendo ahorita es Can y Have To, ¿no? Can es para posibilidades, cosas que ustedes eligen hacer y Have To es para obligaciones, ¿no? Muy bien, si yo entro, chicos, aquí al primero B, yo puedo ver que, por ejemplo, Lucía, Andrea, Cristian, Jennifer y Carlos ya entregaron la tarea. ¿Para cuándo era, chicos? Era para este lunes. Para este lunes me tenían que entregar. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes hacen la ficha que teníamos, la resuelven, le sacan foto, la pegan al cuaderno, la copian, como ustedes puedan, y le sacan una foto y me lo envían. Miren, yo tengo 21 alumnos en esta clase y solo, solo 16 de ustedes lo han visto. O sea, los demás ni han abierto la ficha, o sea, ni lo han visto, no saben de qué se trata. Está, miren, por ejemplo, Gabriel no lo ha abierto. Bueno, María Gracia no está. Milagros tampoco. Cristos, Fabricio, ellos no lo han abierto, chicos. Entonces, es importante que ustedes vean el material porque estamos trabajando con esto. Ahora, por ejemplo, el que me ha enviado Cristian, me lo ha enviado. Y, por ejemplo, yo ya le he puesto que él ya ha hecho la tarea. Eso quiere decir que Cristian ya tiene nota, o sea, que su tarea está completa. Por ejemplo, si hay muchos errores y yo veo que algo está mal, ¿qué hago? Le respondo y le digo, mira, corrige esto, esto, esto. Me lo corrige y pongo así. Por ejemplo, Carlos ya tiene nota. O sea, ellos me lo han enviado. Y yo ya lo he procesado y ya tienen nota. O sea, que está hecho. Dime, Salomón. Dime, Salomón. Yo se lo he enviado, pero no tuve tanta internet. Ya, chicos, miren. Les voy a dar, les voy a dar, sí, hasta las 10. Les voy a dar plazo. Por esta vez, ¿ok? Por esta vez, les voy a dar plazo para el viernes. A las 10 de la noche se va a vencer la tarea. Solo por esta vez, chicos. Eso quiere decir que este viernes 3 de julio del 2020 me lo van a poder enviar. Miren, lo estoy cambiando, ¿ok? Entonces, los que no lo han hecho todavía tienen oportunidad de hacerlo. Háganlo porque si no, después, chicos, yo ya no voy a volver a revisar. Me van a decir, teacher, ¿se lo puedo enviar al WhatsApp? Miren, ¿cuál es el problema con el WhatsApp? Tú me envías el ejercicio. Genial. ¿Qué pasa? Yo lo reviso, te doy tus correcciones, todo bien. Pero ahí, por ejemplo, yo puedo borrar tu mensaje de WhatsApp y tú puedes borrar tu mensaje de WhatsApp. ¿Y dónde nosotros podemos certificar que tú has entregado tu tarea a tiempo, que lo has entregado a bien? No existe. ¿No es cierto? Entonces, para que ustedes estén tranquilos, que ya han entregado la tarea y que está bien, también tenemos aquí el registro de cómo lo han hecho. Miren, por ejemplo, acá ya a Grisien ya tiene nota, Carlos ya tiene nota, Jennifer también, Yarja también, Víctor también, Lucía y Andrea. Ellos ya tienen nota. Como no les he hecho ninguna observación, ellos ya tienen A en esta tarea. Y recuerden que las tareas, chicos, son nota. Entonces, los demás que están así, que todavía no les he puesto marcar entrega, porque no he revisado nada, no les puedo poner, no les puedo marcar la entrega. Eso es algo que les voy a esperar hasta el viernes. ¿Ok, chicos? Vamos a terminar la ficha el día de hoy. Lo vamos a hacer súper rápido. Y luego, si ustedes tienen tiempo en la tarde, sáquenle foto a lo que ya estamos haciendo y me la envía. Ya está. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Por favor, no se acumulen tarea, porque después me dicen, teacher, le voy a entregar toda la tarea y se queden hasta, no sé, de un día para otro haciendo todas las tareas. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes vayan haciendo la tarea en cuanto nosotros vayamos avanzando, para que no se les acumule, porque yo sé perfectamente que mi curso no es el único. Ustedes tienen matemática, tienen lengua, tienen muchos otros cursos que seguramente también tienen que hacer tarea. Entonces, no acumulen más tarea. ¿Ok, chicos? Es más que todo para que ustedes no estén acumulándose de tarea. Listo. Hasta el viernes. Después, ya no. ¿Ok? Estamos claros. Hemos quedado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos avanzando durante estas semanas? Es can y have to dentro del simple present, ¿no? Y aquí, este... Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Si ustedes ya quieren ser voluntarios, me avisan. Ahorita les voy a pedir que sean voluntarios. Pero vamos a terminar de hacer estos ejercicios. Con ustedes me quedé, creo, hasta el ejercicio número 5. ¿Verdad? Ahora, he estado revisando de la mayoría de ustedes y lo han hecho muy bien, chicos. Lo único que voy a hacer aquí rapidito para los que no han hecho es que voy a resaltar nada más el error. Ya ustedes ya en su casa lo completan los que no han hecho. Miren, por ejemplo, ¿acá cuál es el error? El error es to. Este to no debe existir. ¿Cómo es la oración? Alex can go out for dinner tonight. Listo. Así. Sencillo. Claro. Nada más. Acá, ¿cuál es el error? She doesn't have to. ¿Cuál es el error? Los voy a resaltar. Working. No debe ser working. Debe ser work. ¿Por qué? Cuando tenemos have to, el siguiente verbo viene en su forma básica. ¿No es cierto? She can. No decimos cans. Can. El can no adquiere ninguna S. No tiene que seguir las reglas del simple present. ¿No? Aquí. ¿Cuál es el error? Visits. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos can, una vez más, no es necesario que... O sea, no es necesario aumentarlo una S al verbo, ni el can, ni nada. No siguen las reglas del simple present. Acá. ¿Cuál sería el error? Feeling. No puede ser feeling. Tiene que ser feel. Nada más. You have to fill out an application for your English class. Nada más. ¿Por qué? Porque después del have to viene el verbo en su forma básica. Acá, ¿cuál era? Aquí, chicos, no había error. Esta oración está correcta. Yo sé que algunos de ustedes han tratado de encontrar errores y lo han hecho, pero en realidad eso ha sido falta mía porque no le he puesto ningún error. La oración estaba correcta. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejercicio. Y déjenme conectar, chicos. Voy a conectar la pantalla que les había conectado la anterior vez para recordar y explicarles nuevamente de qué se trata el can. ¿Cómo funciona el can? Yo sé que de una semana a otra ustedes se pueden olvidar. Entonces, voy a conectarme con la pantalla para explicarles con una oración y convertir esta oración a una negación y una pregunta. Así, súper rápido, súper sencillo. A ver, le voy a poner que no haya eco. Ya. Y que no haya eco aquí. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, para que no haya mucho uso de mi banda, les voy a poner aquí. Ya. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, acá tengo un nuevo programa. Espero que sea mucho más fácil de usar para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a tomar, chicos, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo así súper sencillo. Un ejemplo común, ¿ya? Hemos dicho que can, que can, y lo voy a poner acá de título para que... Hemos dicho que can se puede utilizar en tres diferentes situaciones, ¿no? Primero, en la primera situación cuando hablamos de abilities, cuando estamos hablando de habilidades. La segunda situación cuando estamos hablando de possibilities. O sea, actividades que si quiero hago o si quiero no hago, ¿no? Actividades que si quiero hago o si quiero no hago. Chicos, esto no es necesario copiar, ¿ya? Esto es solo para refrescar su memoria. Nada más, ¿ya? Si me van a preguntar, teacher, ¿tenemos que copiar? No. Esto es solo para recordar, para recordar cómo utilizamos can. Y lo mismo vamos a hacer con have to, ¿ya? Muy bien. Y voy a agregar algo nuevo a esta situación. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a tomar la primera situación en la cual nosotros utilizamos can. ¿Cuáles? Para habilidades. Ya voy a tomar una situación bastante, bastante, ¿cómo podría decir? Simple. I can swim. Ya está. Es una habilidad que yo tengo, algo que yo puedo hacer, algo que es una habilidad mía. I can swim. Bueno, esto, chicos, ¿cómo le tengo que convertir en negativo? Sencillo. Para convertir en negativo, le agrego not, ¿no? Cuando yo quiero convertir algo en negativo, simplemente le tengo que agregar not. Pero el not, recuerden que no puede ir solo. Este not necesita ir siempre acompañado. ¿Quién va a acompañar al not? El can. Entonces, ¿cómo lo convertimos en negativo? Can not. Can or can not. Cualquiera de los dos está bien, chicos. No hay, los dos son iguales. I can't or can not swim. Oh, sorry. Estoy tocando con mi mano y ahí es donde hace los cuadraditos. Listo. Muy bien. Está así súper sencillo. ¿No? Sí se acuerdan, ¿verdad, chicos? Hasta ahí. ¿Algo nuevo? No. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir esta oración a una pregunta? ¿Qué pasa si yo quiero que esto sea una pregunta? Este can se va a ir adelante del sujeto, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago la pregunta? Vamos a poner. Can you swim? Y listo. Ya está. Ya se convierte en una pregunta. Así, súper sencillo y fácil. Pero, digamos, teacher, este es un yes, no question, ¿no? Si yo te pregunto, can you swim, tienes dos respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Tienes una respuesta afirmativa que es yes. I can, o sea, sí puedo. Y los que no pueden, ¿qué dicen? No. I can't, ¿no? En esta situación yo tengo dos respuestas. ¿Qué pasa, teacher, si yo no quiero que sea un yes, no question? Yo quiero que esto sea un information question. Por ejemplo, la información que yo quiero obtener es ¿cuándo tú puedes ir a nadar? ¿Qué hago? ¿Cómo convierto yo esta oración can en una oración que pueda llevar where? Sencillo. Acá voy a tomar un plumoncito multicolor. ¿Y qué debo agregar? Al inicio tengo que agregar un double-edged word. ¿Se acuerdan de estos double-edged words que teníamos when? Si yo quiero obtener una fecha, una hora, utilizo when. Si yo quiero utilizar un lugar, o sea, quiero preguntar por un lugar, where can you swim, dónde puedes nadar? ¿Se dan cuenta? Simplemente le agrego el double-edged word. También puedo decir, how often, ¿no? ¿Con qué frecuencia puedes nadar? How often can you swim? ¿No es cierto? Y listo. Ya está. Chicos, ¿a esto tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que está difícil o está claro? Está claro, ¿verdad? No es difícil. No está para nada difícil. Entonces, vamos a hacer exactamente esto que les acabo de explicar en los ejercicios que tenemos en nuestra ficha. ¿Ya? Eso mismo, eso mismo que les estoy explicando ahorita, lo vamos a hacer en nuestra ficha. Miren, se los voy a compartir aquí. Miren, aquí me está diciendo que yo tengo que hacer un information question. ¿Cómo sabe teacher que esto es un information question? Sencillo. Aquí me está diciendo where, o sea, que la información que yo quiero obtener es una ubicación. It's a location. Entonces, según lo que acabamos de hacer, cuando es pregunta, y es un information question, pongo así. Escribo primero where, ¿no es cierto? Y luego, ¿quién viene? ¿Viene el sujeto o viene el can? Ah, teacher, el can se viene para adelante. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Si es una pregunta, el can tiene que estar adelante. Where can I play basketball around here? Try the school. It isn't far. Así nada más. Así nada más, chicos. Así de sencillo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que tal vez no esté muy claro o todo está bien? Todo está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O alguien quiere que le explique algo que tal vez no está claro? Sí está claro, ¿verdad? Muy bien. Vayamos entonces por el ejercicio número dos. A ver, nos vamos al ejercicio número dos. Acá, teacher, a ver, la pregunta que quiero o la información que yo quiero obtener es tiempo, una fecha, una hora. Entonces, debo poner esa intención, ¿no? Bueno, listo. Yo quiero obtener esa información. Ahora, como esta es pregunta, tiene que venir can. When can we have dinner together? How about tomorrow night? Listo. Así sencillo. Fácil, ¿verdad? A ver, vamos con el ejercicio número tres. I need some fresh air. Necesito aire fresco. Como todos, ¿no? Porque estamos encerrados en nuestras casas. I need some fresh air. Chicos, ¿cómo haríamos entonces aquí? ¿Cómo haríamos aquí? ¿Cómo creen? Esta es una pregunta. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Qué información quiero obtener? Ahí la pongo. Where. Quiero una ubicación. Quiero un lugar. Entonces, pongo where. Y como si fuera una oración afirmativa, ella, I can. Pero esto no es una afirmación. Esta es una pregunta. Entonces, el can se mueve para adelante y pongo, where can I go walking? ¿Dónde puedo ir caminando? You can go to the park. It's very nice. ¿Se dan cuenta, chicos? A ver. Vamos con el ejercicio número cuatro. Acá me está, ¿cuál es mi intención? ¿Qué información quiero obtener? La información que yo quiero obtener es frecuencia. Entonces, pongo how often, ¿no? ¿Con qué regularidad? ¿Con qué frecuencia? How often. ¿Con qué frecuencias puedes escuchar, puedes estudiar inglés? Not much as I'd like to. I'm too busy. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está fácil o está difícil, chicos? Díganme para que yo pueda volver a explicar, si no. Está claro, ¿verdad? Ahora, vamos con este. Miren, ¿qué dice acá? ¿Cuál es la pregunta? A ver, vamos a ver cuál es la intención. Ah, acá yo estoy buscando una persona. Cuando te dice who es que yo estoy buscando una persona, ¿no? ¿Quién? Entonces, teacher, no sé, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí no hay sujeto. Aquí, mira, había we, aquí hay I, aquí hay you. Acá no hay sujeto. ¿Quién va a tomar el lugar del sujeto? Who, como ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Who can, no hay sujeto, no lo ponemos. Who can make breakfast tomorrow morning? What about Bill? He always wakes up early. Así, chicos. Pero si no hay sujeto, no le pongo no. No le pongas porque el who está haciendo el trabajo del sujeto. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? ¿Sí? Listo. Así, chicos, así de sencillo, así de fácil. No hay problemas con eso. Claro, chicos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, como no hay preguntas, nadie me pregunta nada, no me dice, supongo que está claro, ¿no? Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio con el have to, ¿ya? A ver, vamos a ver este ejercicio con have to. Miren. Primero, nos estamos enfocando más que todo en ejercicios que contienen para preguntas de información, que ya hemos hecho information questions, ¿no? A ver, se los voy a compartir aquí. Muy bien. Entonces, oh, my goodness. ¿Por qué no abre la pizarra? ¿Por qué? Ya. Ahora, entonces, vamos a hacer el ejercicio que, el ejercicio, chicos, que yo tengo, que tenemos acá en la ficha. ¿Qué dice el ejercicio? Do tomorrow he has go to the class. Muy bien, excelente. Vamos a tomar ese ejercicio, ¿ya? A ver, en este caso, el título es have to or has to, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita y vamos a tomar un ejercicio que tenga, a ver, no, vamos a tomar un ejercicio con we, ¿ya? Cuando utilizamos have to or has to es cuando nosotros tenemos una, una, no sé, tenemos una, una obligación, ¿no? Cuando tenemos que hacer una obligación, tenemos que utilizar have to or has to. Sí, no sé qué está pasando que, que, que Gabriel se está multiplicando en el chat. No sé por qué. Déjalo así nomás, Gabriel. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué decimos? We have to go to class. Miren, chicos, esta, esta de aquí es nuestra, nuestra obligación. También mi obligación, mi obligación es estar para, para dar la clase, ¿no? Si yo no estoy, no hay clase. Entonces, también es mi obligación. Todos ustedes y yo, we have to go to class. Todos nosotros tenemos que venir a clases. ¿Qué pasa si yo quiero convertir esta oración en una oración negativa? Bueno, pongo el sujeto que subí. Por ejemplo, el lunes no teníamos que venir a clases porque era un día feriado, ¿no? ¿Cómo yo expreso esa, que no, no estoy obligado a entrar a clases? ¿Cómo hago eso? Ah, teacher, hay que aumentarle a esta oración, la vamos a borrar. A esta oración hay que aumentarle not. A la oración afirmativa hay que aumentarle not y se va a volver una oración negativa. Entonces, tenemos we, pero el not puede estar flotando, puede estar solo. No puede. No existe la manera. Entonces, necesitamos un auxiliar. ¿Quién va a venir? Tú. ¿Qué es el auxiliar del simple present? Pero se va a convertir en don't, ¿no? Y va a decir we don't y copiamos todo lo demás. We don't have to go to class. No tenemos que ir a clases. Ahora, teacher, ¿cómo yo convierto esto a una pregunta? Sencillo. Ya el auxiliar apareció, pero ¿una pregunta negativa existe? Sí existe, pero en este caso no necesitamos una pregunta negativa. ¿Qué hacemos? Do. Y copiamos lo demás. Do we have to go to class? Y cerramos la pregunta con un signo de interrogación. Ya está. Ahora, ¿qué pasa, teacher, si el sujeto no es we? Vamos a cambiar al sujeto con he. ¿Qué pasa si yo tengo a he? ¿Qué va a suceder? ¿Podemos decir he have to go to class? No, eso está mal. El simple present me dice que cuando yo tengo he, she, or it, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner has. Cualquier verbo que le siga he, she, or it, sí o sí tiene que llevar una S. El have se convierte en has. A ver, veamos cómo sería en la negación. Entonces, una vez más, estamos cambiando al sujeto. El sujeto es he, ya no es. Ahora, ¿va a ser don't? ¿Ustedes creen que sea don't? No. ¿En la auxiliar qué es lo que va a ser? En la auxiliar se va a convertir en doesn't. ¿Por qué? Porque va a tomar la S, ¿no es cierto? Está tomando la S. Y como ya está tomando la S, el have se va a mantener como have. Ya no va a cambiar, ¿no es cierto? Ahorita está refrescando. A ver, chicos, esperen un ratito que envíe la imagen. Ahí está la imagen. He doesn't have to go to class. Teacher, ¿qué pasó con el have? ¿Por qué ya no es has como arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dasen, que se los voy a poner ahí, ya está tomando la S. Si el dasen está tomando la S, ¿para qué? Doble S. No se necesita. Igual acá. ¿Cuál es el auxiliar? Ya no es do, sino es das. Y el sujeto ya no es will, es he. Y una vez más nos damos cuenta que have no cambia. ¿Por qué? Porque el auxiliar das está tomando la S. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Ahora, teacher, ¿qué pasa si yo quiero hacer un yes? Ese es un yes no question, ¿no? Does he have to go to class? ¿Tiene que ir al colegio o a su clase? No, porque estamos en cuarentena. Nadie puede ir. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No, he doesn't. Y si pudiera, yes, he does. ¿Pero qué pasa si yo quiero convertir esto en una oración? No sé, que sea una pregunta. ¿Qué hago? Al inicio, inserto algo. ¿Qué le voy a insertar? ¿Qué creen que debe ingresar ahí? El W-H word, por ejemplo, when, does he have to go to class? ¿Cuándo él tiene que ir a clases? Where, does he have to go to class? ¿Dónde tiene que ir a clases? How often does he have to go to class? ¿Se dan cuenta, chicos? Así. Sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que no esté muy claro. Todo está claro. Está claro, ¿verdad, chicos? Recuerden que eso no es necesario que lo copien, porque estamos recordando lo que ya hicimos, nada más. Entonces, voy a salir de aquí. Y esta es la tarea que les voy a dejar. Voy a compartir ahora la ficha. Y voy a hacer el primer ejercicio con ustedes. Y los demás ejercicios va a ser su tarea. Y con esto hemos terminado. ¿Ya, chicos? Miren. Completed questions and answers using have or has to. Me dice que estas preguntas, que pueden ser preguntas y respuestas, oraciones que son preguntas y respuestas, las tengo que completar con have to. A ver, voy a salir del otro, porque creo que eso es lo que está causando la duplicidad. Listo. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora, voy a hacer el primer ejercicio. Este ejercicio está un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay que aumentarle también las informaciones. Por ejemplo, aquí, he has go to class. Esa es la respuesta. Él tiene que ir a clases. Pero, ¿qué es la que le estoy preguntando? Le estoy preguntando una actividad. Entonces, cuando es una actividad, llamamos a what. Ahora, el sujeto es he. El auxiliar es das. Ya está. ¿Y cómo es una pregunta? ¿Qué le decimos? Have to do tomorrow. Teacher, ¿por qué acá no le estamos poniendo has? ¿Por qué tiene que ir have? Porque aquí el das, el auxiliar, ya está haciendo ese trabajo. Ya no es necesario que yo me tome el trabajo de poner otra S. Ya el have se queda como está. Ahora, acá, en la respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? He has to go to the class. Él tiene que ir a la clase. ¿Por qué acá sí has? Porque acá no hay ningún auxiliar. Aquí no hay nada. Entonces, el verbo tiene que conjugarse y tomar la S. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor. Ya voy a hacer el ejercicio 2 y ustedes van a hacer el 3, 4 y 5. A ver, vamos a hacer el ejercicio 2. Creo que mejor el ejercicio 4. Chicos, miren, en el ejercicio 4 ya tenemos un sujeto de y. Y al ser un sujeto de y, como que cambia el auxiliar. El auxiliar ya es do, ¿no? Pero vamos a hacer el 2, ¿ya? Ahora, every morning. Esa es la respuesta. Every morning. O sea, todas las mañanas. ¿Qué información me están proveyendo? Me están dando una hora. Una hora. ¿No es cierto? También con la frecuencia. Podemos utilizar, entonces, when o también podemos utilizar how often. Cualquiera de los dos es aceptable. Vamos a utilizar when, ¿ya? When does, porque el auxiliar para she es does. When does. Listo. Y acá, ¿cómo sería? She have to call the office teacher. Porque acá ya no va has. Porque acá tenemos does. Ya el have no necesita llevar la S. She has to call every morning. Ya está, chicos. ¿Se dan cuenta? Ahora, voy a hacer este ejercicio 4. Miren, esos son los dos ejercicios de tarea. To the office. Esto es un lugar. Entonces, ¿qué pregunta vamos a utilizar? Where. Where do. ¿Por qué no das? Porque el sujeto es they. Y they utiliza a do. Where they have to send. Acá ni hay que pensar si hay que poner has o no, porque el sujeto es they. Y, ¿cómo sería la respuesta? No, they can send it. They have, ya no has, porque es they, they have to take it to the office. Entonces, chicos, hagan el ejercicio 3, el ejercicio 5. Eso es lo único que queda. Muy bien. Eso es lo único que va a quedar pendiente para ustedes. Muy bien, chicos. Ahora, ¿quiénes se van a quedar conmigo? A ver, yo tenía algunos, algunos, algunos voluntarios que se querían quedar conmigo para tomar. Dime, Yarha. ¿Me puedo quedar yo? Pero tú estás haciendo con Cristos, ¿verdad? Sí, pero yo. Genial, Yarha y Cristos. Genial, ya. ¿Quién más? Yo también. Salomón está con... ¿Con quién estás? Ah, con André. André. Salomón y André. ¿Quién más, chicos? Necesito tres grupos más. Profesor, ¿qué va a ser la ruleta más? Sí, ruleta. Ya. Ya tan feliz que estaba yo teniendo voluntarios. Bueno, ruleta, pues ustedes, ustedes les gusta sufrir. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí. ¿Quién me está diciendo? Sí. ¿Y podemos hacer yo y Taisha? Perfecto. Miski y Taisha. Ya muy bien. Genial, genial, genial. ¿Quién más? Me quedan dos. Solo dos. Dos más que se quedan. ¿Nadie más? Ya, bueno. Voy a tener que utilizar la ruleta, pues. Ya. Entonces, hasta ahorita tengo a Taisha, a Miski, a Salomón, Yarga y Cristos. Me quedo todavía, necesito dos grupos más. Entonces, tenemos acá él y Gabriel. Los dos están juntos. Y luego Carlos y Fabricio. Luego José Carlos y Cristian. Luego, Víctor y Rodrigo. Luego, Andrea y Milagros. Luego, Jennifer y Joe. Ajá, no le he puesto mayúsculas a su nombre. Sorry, Joe. Luego, Lucía y Vanessa. Listo, chicos. De estos grupos se van a quedar dos conmigo. ¿Ya? Vamos a ver quiénes son. Ya, uno más, cuatro. Ya, la siguiente sesión. Ay, es que la siguiente sesión necesito tiempo para. Sí, gracias a ti. Permita. Ustedes han tenido mucho tiempo. Uno más. La siguiente sesión sí necesito tiempo para el Simple Present, que vamos a practicar y hacer más. ¡Víctor y Rodrigo! ¡Víctor y Rodrigo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Listo! Con eso ya tenemos, chicos. Por favor, se queda Carlos, Fabricio, Taysa, Miski, Víctor, Rodrigo, Andrés, Salomón, Yarja y Cristos. Los demás, chicos, ya se pueden ir y nos vemos la siguiente semana. Si no hay clases el lunes, nos vemos el miércoles. Cuídense un montón. Preparen sus exámenes orales y nos vemos el lunes o el miércoles. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye. Nos vemos, chicos. Entonces, solo debe quedar Carlos, Fabricio, Taysa, Miski, Víctor, Rodrigo, Andrés, Salomón, Yarja y Cristos. Ya. A ver. Ya, Miski, Andrés, Salomón, Yarja, Carlos, Fabricio, Gael, Cristos, Rodrigo y Taysa. ¡Perfecto! Muy bien, chicos. ¿Qué grupo quiere comenzar? Comienzan, dan su conversación y se pueden ir. Así de sencillo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién se siente preparado, ya listo para dar su conversación? A ver, voy a comenzar con los primeros que fueron voluntarios. Andrés y Salomón. Ya, chicos, por favor. Andrés y Salomón, ¿podrían comenzar con su conversación? ¿Quién se siente preparado, ya listo para dar su conversación? Ok. Hola, Andrés. ¿Cómo se siente? Muy bien, Salomón. I'm Joe. Bueno, si no, la noche de la noche de la comuna, ¿cómo se siente? En R.I.D., ¿cómo se siente? What did you eat today? Salud. Chicken stick. A play at least dance. No, porque estoy con mis padres en la calle, pero de aquí, por supuesto, yo estupendo bien. Sí, yo voy a ir para ti. Ok, ya. 5 horas después. Ok. No, 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 no. Gracias por reverberar, porque no te lo hiciste. Gracias, André. Gracias, André. Tú eres un buen amigo. Gracias. Gracias. Ok, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, la conversación estaba bien, han utilizado Simple Present, lo que es muy importante, pero ha habido algunas aleaciones que no estaban muy bien estructuradas, no hay problema, lo vamos a ir mejorando, pero mientras tanto, chicos, sin ninguna. Ya, ya, ya. Y gracias, y gracias, ya se pueden ir, nos vemos la. Y se lo voy a enviar al Ciawe, el Word. Ya, genial. Está bien, como respuesta a la tarea. Ya se lo muerto. Ya, chicos, listo, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye, bye. Muy bien. Luego vamos a continuar con Miski y Taisa. ¿Está bien, chicas? Espérenme un ratito. Ya, Miski y Taisa. ¿Listas están? ¿Sí? Sí, profe. ¿Puedo comenzar en el? Sí, por favor. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar. Hola, Miski. Hola, Taisa. ¿A cuestión? Sí, dime. ¿Qué te gusta hacer en mi tiempo libre? En mi tiempo libre, me gusta ver películas. ¿Y tú? En mi tiempo libre, me gusta ver TikTok y YouTube. Taisa. ¿Qué skill do you have? I have three skills. Which are? And could play volleyball and dance. ¿Y tú? I have two skills. Which are? Chop and play volleyball. Can you find? Actuality, if I can find. And you? I don't like you find. Seriously, if it is so nice to find. And you can sleep. I can sleep. I love it. And you? I can sleep too. Goodbye, Missy. Yeah, thank you. Thank you. Very good. Excellent. Muy bien, Missy. Muy bien, Taisa. La verdad es que lo han hecho muy bien. La verdad es que lo han hecho muy bien. Han utilizado bastante CAN para hablar de sus habilidades. Incluso han modificado mucho el ejemplo que les he dado. Les voy a poner una A más. O sea, que están muy bien. Buen trabajo, chicas. Ya se pueden retirar. Nos vemos la siguiente semana. Si no es el lunes, el miércoles. Cuídense, chicos. Bye. Ahora, creo que puedo ir con Jarja y Cristos. ¿No? Chicos, ¿están listos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, comiencen, por favor. Hi, Cristos. Hi, what are you doing? I go to my basketball class. What about you? I go to my house to play video games. I play video games too, but I don't play so good. We don't. We play one video games. Great idea. When is good for you? When is good for you? What do you think about on Saturday at four games? Sorry, I can't. I can't. I have English class. When is good for you? For me, on Friday at five forty-five. Good. Where can we meet? In your house. In your house is okay. Yes, it's okay. See you on Friday. Bye to you, guys. Very good, guys. Excellent. Muy bien, muy bien. La verdad es que no había escuchado mucho a Jarja. Jarja, tienes una muy buena pronunciación. Excelente. He quedado bien, bien contenta con la conversación que han hecho. Han seguido el modelo. Excelente. Muy bien, chicos. También ustedes tienen una A más por el trabajo excelente que han hecho. Sigan trabajando así. Excelente. Muy bien, chicos. Y nos vemos la siguiente semana, ya sea el lunes o el miércoles. Cuídense, chicos. Bye, bye. Muy bien. Ahora voy a continuar con Carlos y Fabricio. ¿Están listos, chicos? Y al final va Víctor y Rodrigo. En el orden que han salido, ¿ya? Carlos y Fabricio. ¿Están listos? Sí, pero un momento, Fabricio. Eso, eso. Ahí. Sí. Sí. ¿Qué es lo que haces en tu vida? ¿Qué es lo que haces en tu vida? ¿Qué es lo que haces en tu vida? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Otienes? ¿Otienes? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Suscríbete a la pregunta? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete a la casa? ¿O a mi familia de la casa? Muchas gracias. 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 Los últimos tengo a Víctor y a Rodrigo. ¿Están listos, chicos? ¿Rodrigo, Víctor? ¿Están listos? Carlos, Fabricio, ya se pueden ir. Gracias. Gracias por quedarnos. Víctor, Rodrigo, ¿están listos? Gracias. 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 Les voy a dejar que el día de hoy y la siguiente semana les voy a evaluar. Pero tiene que estar bien esa conversación. Voy a ser bien estricta con ustedes. ¿Ya, chicos? Por favor, Rodrigo, Víctor, hagan una buena conversación. ¿Ok? Muy bien. Gracias por venir a clases y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, chicos. Nos vemos. Bye, bye.